Soy tu dueña y ya tengo donde anidar. ¿Y de qué otra cosa quieres seguir hablando, José Miguel? ¿De todos los besos que has repartido por el mundo y que no han significado nada para ti? No lo puedo creer, estás celosa. ¿Yo? Ajá, reconoce, lo estás celosa. Por supuesto que no. A ver, a ver, a ver. Atrévete a enfrentar la verdad y dime que sí. ¿Sí? Está bien. Está bien, lo acepto. Me estoy muriendo de celos y de rabia de tan solo pensar que puedas estar con alguien más, que puedas besar a otra. Cualquier otra que no sea yo. ¿Y por qué te sucede eso si no te importó nada? Eres un estúpido. Un engreído. De verdad. ¿No te das cuenta de que te amo? ¿De que me estoy muriendo por ti? No. Eso es mentira. Y tienes razón. Sí, está bien. Lo dejamos por la paz. No, José Miguel. Ahora llegaremos hasta el final. Cruzamos las fronteras y los mares. Enfrentamos los dos la adversidad. Desafiamos también mil tempestades para poder vivir un madrigal. Llegamos con las alas ya cansadas, con las alas cansadas de volar, por montañas, por valles y cañadas. Soy tu sueña y ya tengo donde mirar.